Bueno, repaso general. Arquitectura del siglo XIX. Si ven esta imagen, ¿a qué momento corresponde? Romanticismo, ¿no? El historicismo, fundamentalmente, la copia del pasado. Esta característica, ¿a qué época corresponde? Arquitectura industrial, muy bien. Y acá vemos, por último, el modernismo. El Arnubo en Francia, el modernismo en catalán, estilo floreal en Italia. Repasemos ahora escultura. ¿A qué época corresponde esta escultura? Neoclasicismo, lo contrario al romanticismo, ¿no? Acá vemos romanticismo, muy bien. Luego vemos el monumento público que expresa estas dos tendencias. Y a lo último, Rodin, que va a romper con estas dos tendencias y va a hacer otro tipo de monumentalización del espacio público. Donde importa más lo psicológico, lo subjetivo. De algún modo hay un grado de equivalencia con el post-impresionismo, ahora que lo pienso, ¿no es cierto? Hay una importancia de la subjetividad. Y por último, en pintura, vemos a qué época corresponde esta imagen. Romanticismo, muy bien. Después viene el realismo con los personajes cotidianos, salemos a pintar al aire libre. Después llega el impresionismo, si lo tenés que decir al aire en tres segundos, con Chiche Helblum. ¿Qué decís del impresionismo? El valor de lo efímero. No, por favor, en un examen, ni en ningún lado, una manera de salir aplazado. ¿Saben cómo pueden resultar aplazados rápido? Decir que el impresionismo es la impresión, el futurismo es el futuro, el cubismo son los cubos, el expresionismo es la expresión. No, eso no, nunca más. Las patas del caballo, que si está levantada la pata, murió en combate. Todo eso son blogs. Estudié de internet, no de libros. No, eso no. Bueno, cerremos con esto que queda grabado, ahora que me acuerdo. Terminamos con el post-impresionismo, el valor de lo emocional. Y esto no es poca cosa, porque a partir de la clase que viene, siglo XX, la pintura se va a desinteresar ya de la mimesis. Y va a explorar otros caminos totalmente ajenos a lo que ya podía ser la fotografía. Bueno, terminamos, no hablamos del afichismo, pero sí recomendamos esta película que les va a dar cuenta de esta época que acabamos de describir. Bueno, muy bien. Gracias por seguirnos y también a través del video, si se entendió algo. Gracias. 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 Gracias.